A través de este comunicado, la empresa colombiana de petróleo, Secopetrol, anunció que su actual presidente, Felipe Bayón Pardo, estará al frente de la misma hasta el 31 de marzo. Manifiesta que exalta la labor de Bayón Pardo, quien estuvo al frente de la compañía desde el año 2017, resaltando su compromiso con la transición energética y la creación de un plan de reducción de emisiones de carbono a cero para el año 2050. Además, agrega el comunicado, pudo mantener una sinergia eficiente al momento de la pandemia por COVID-19 en los años 2020 y 2021, atendiendo la demanda de combustible en el país y manejando altos estándares de seguridad industrial en la empresa. Felipe Bayón Pardo también se destacó como un abanderado de la diversidad e inclusión. Finalmente, Ecopetrol agradece los años de servicio y liderazgo de Felipe Bayón Pardo ofrecidos a la compañía y anuncia que la Junta Directiva llevara un proceso riguroso para la elección del nuevo presidente de la misma.